El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray dijo ante senadores que persisten con el gobierno de Estados Unidos diferencias importantes, algunas irreconciliables, pero México hoy tiene la certeza de que actuando como país soberano, apegado a los principios que marca la Constitución, y con certeza sobre nuestros objetivos y límites, siempre el interés de México saldrá avante. Aceptó que la visita de Donald Trump en agosto del 2016 fue apresurada, y que hubo cosas que debieron atenderse con mayor cuidado ya que las consecuencias fueron dolorosas y graves. Asumo la responsabilidad histórica que me corresponde. Este es un tema que ha aparecido en distintos cuestionamientos, lo cual motivó mi renuncia como secretario de Hacienda y Crédito Público, Subrayo. Te puede interesar, adeptos de Elba Ester crean estructura paralela al SINTE advirtió que México no negocia a través de las redes sociales ni con aspavientos, negociamos a través de profesionales, de técnicos especializados y hoy tenemos algunos resultados a la vista, el más importante de ellos, es el Tratado Estados Unidos. México, Canadá, que reemplazará, si así lo decide el Senado de la República, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es sin duda un logro importante que hoy da un horizonte de tranquilidad a la economía mexicana y a los trabajadores, trabajadoras y a las familias de México. Es un camino que no está completo, es un trabajo que apenas empieza, y corresponderá a esta soberanía tener la última palabra respecto a este instrumento, finalizó.